Desde mi perspectiva, creo que todavía existen muchos trabajos para consolidar la base de la recuperación de la economía de China por la reducción de demandas, el impacto de la oferta y la debilidad de las expectativas, y además con la incertidumbre del entorno exterior. No obstante, no se debe olvidar la fuerte resiliencia y la gran potencia y la dinamicidad en nuestra economía y los efectos de las políticas aplicadas ya se han manifestado. Por ello, supongo que el desarrollo económico para el próximo año será de la tendencia de un inicio con el bajo crecimiento, pero alto en el periodo intermedio y al final del año estaremos en una fase estable. Las nuevas fuerzas serán las motrices principales de la recuperación de la economía de China, entre ellas la economía digital, la fabricación inteligente, la baja emisión de carbono, las biomedicinas, etc. En el próximo año, los objetivos de las políticas financieras estarán en seguir elevación de rendimiento y, además, en dar más fuerzas en la expansión de políticas financieras de manera apropiada para que ellas puedan ser una palanca de los fondos sociales. Las normas monetarias se requieren una aplicación con precisión para garantizar la abundancia razonable del flujo, mantener la oferta de dinero en sentido amplio y el volumen de la financiación social se coordinan con el crecimiento económico. Las inversiones tienen sus enfoques en los sectores de las pymes, las innovaciones tecnológicas y en los sectores de la ecología. Al mismo tiempo, se requieren ampliar las demandas domésticas, acelerar la construcción del sistema de la modernización de sectores, atraer las inversiones y emplearlas de forma adecuada y, por último, evitar y prevenir los riesgos graves financiero-económicos.